Ahora les presentaré el uso de of or from, que significan de. Para nosotros en español, ambos se traduce como de, pero hay una diferencia. Of es pertenencia, mientras que from es procedencia. Antes de comenzar, quiero pedirles que por favor, si les gustan mis videos, se suscriban y activen la campanilla de las notificaciones, ya que de esta manera no se estarán perdiendo ninguno de mis videos. Vamos a comenzar. Tenemos aquí enunciados. La mejor manera para mí de explicarles, en este caso of o from, es a través de ejercicios. Entonces vamos a hacer ejercicios porque estos les van a ayudar a ustedes a ejercitar su mente y a pensar en inglés. Number one. Me to you. Aquí dice de mí para ti. Siempre que veas un to, esto es clave porque indica hacia. Si indica un hacia, quiere decir que también hay un desde. Indica procedencia. Procedencia of o from. Entonces aquí vamos a colocar from. De mí para ustedes. From me to you. O también puede decir from you to me. De ustedes hacia mí. Number two. Esto es exactamente lo que la mayoría, aquí tiene que decir de. ¿Cuál vamos a colocar? De hombres hacen. Vamos a colocar of o vamos a colocar from. Habla de una pertenencia o habla de una procedencia. La mayoría de hombres. O sea, imagínate que tienes muchos hombres aquí así. Y de esos la mayoría. O sea, ¿de dónde son esos hombres? ¿Vienen o son de allí? Aquí el ejemplo es claro. Indica pertenencia. O sea, de ese grupo, muchos es lo que hacen. Entonces aquí colocamos of. La lectura en inglés. This is exactly what the majority of men do. Number three. El fondo de mi corazón. Hay una frase que es en inglés y es esta. Nosotros lo traducimos como desde el fondo de mi corazón. Procedencia. From the bottom of my heart. Mayúscula. Number four. Le di eso a él. O sea, yo se lo di el día que él se graduó del colegio. O sea, graduarse del colegio o graduarse de colegio. Aquí la clave también para entender es que nosotros cuando es pertenencia siempre decimos de. Y cuando no es pertenencia, cuando puede ser procedencia, decimos del. ¿Sí? O sea, por ejemplo, procede del mar. Pero en realidad es procede del mar. O desde el mar. Y todo eso se resume a del. Entonces aquí, nosotros en español decimos del colegio. Estamos hablando de procedencia. I gave it to him the day he graduated from college. Y colocamos from. Muy sencillo, sencillo. Number five. No había. Perdón. No he escuchado o no he oído. Más bien, no he oído. No he oído de ti últimamente. Pertenecia o procedencia. Fácil. O sea, nosotros hemos no escuchado de ti. Es fácil, es procedencia. No he escuchado de ti últimamente. I haven't heard from you lately. Number six. Esta foto mía es interesante. Es interesante. Procedencia o pertenencia. La foto. No estoy diciendo que de mí para ti. No estoy diciendo que viene de mí. No, estoy diciendo que es una foto mía. Claramente es pertenencia of. This photo of me is interesting. Number seven. This book. Este libro es de la librería del Estado. Pertenecia o procedencia. Aquí podrían ser las dos. Es un enunciado capcioso. Porque podría decir que el libro es de la librería del Estado. O que el libro procede de la librería del Estado. Entonces, podrían ser las dos claramente. Pero yo voy a optar por from. ¿Por qué? Porque el libro no es tuyo. O sea, el libro aquí lo tienes, pero procede de la librería del Estado. En inglés es, this book is from the State Library. Number eight. I had learned. Había aprendido. Aquí tiene que decir de años de experiencia. O sea, ¿cuál sería aquí? Of or from. Había aprendido. Of years of experience. O from years of experience. Aquí claramente es of experience. Pero aquí, ¿cuál nos quedaría? Of years of experience. O sea, ¿de los años? O sea, ¿tú aprendes de los años o aprendes de la experiencia que te dan los años? ¿Está ligada la experiencia a los años? ¿Los años pertenecen a la experiencia? No. No hay pertenencia. Hay una procedencia. O sea, a través de los años es como tú aprendes. Entonces, es procedencia. From. I had learned from years of experience. Number nine. That chain is made. Esa cadena es hecha de oro. No hay procedencia. Es pertenencia. ¿De qué es? De oro. No viene del oro, sino está hecha de oro. Of gold. That chain is made of gold. Number ten. I like you. Me gustas. Cabeza a los pies. Aquí la clave está otra vez. Si hay un to, debe haber un from. Me gustas desde la cabeza a los pies. O sea, completamente. I like you from head to toe. Number eleven. I am a member. Soy un miembro. Una muy buena familia. Puedes decir provengo de una muy buena familia o soy de una buena familia. O sea, pertenencia y procedencia a la vez. Pero aquí vamos a optar por of, por la siguiente razón. Si en lugar de decir am, yo diría o yo dijera, I come. O sea, vengo, I come, provengo, I come, provengo, I come, entonces sí sería I come from, provengo de una muy buena familia. Pero como estamos hablando de soy, es algo que ya se es, es algo que ya se pertenece, entonces es of. Yo soy un miembro de una muy buena familia. Y por último, número twelve. Él recibió su grado o su título, podemos decirlo su título. Bien, aquí vamos a optar por una de las dos en estos dos espacios. Entonces, él recibió su grado de la universidad o así como acá, from college. Aquí claramente es procedencia. O sea, no es que él ya esté atado o ligado con la universidad. No, él no está ligado, sino que el título ya procede de la universidad. De allí lo obtuvo. Entonces, procedencia. From the University of Hard Knocks. En cambio aquí así, los golpes duros ya están ligados con la universidad. Son parte de la universidad. Estos golpes duros son parte de la universidad. Y en cambio, el degree no es, el degree no está ligado con la universidad. El degree proviene de la universidad. ¿Sí? Esa es la diferencia entre from y of. Es un video bastante sencillo. Espero que les haya quedado claro con estos enunciados. Si les gustó, por favor, les encargo un gran like. Que lo compartan. De esta manera les estará llegando a más personas. Nos vemos mis amigos. Hasta la próxima. Adiós. Déjenme enunciados. Déjenme sugerencias de videos nuevos. Porque voy a estar subiendo muy pronto.